El anuncio de los silencios futuros. He estado escribiendo hasta ahora. El fragmento número 76 del Pájaro que escuché. Una mezcla de biografía y pensamiento. Pero ahora, en unos minutos, juega Rublev en el torneo de Rotterdam. Un partido contra Demiñaur. Y no quiero perdérmelo porque será emocionante para mí. Siempre lo es verdaderamente cuando no tienes tu corazón dividido. Aunque a veces, si lo tienes, puede ser doblemente emocionante. Pero yo ahí estoy pensando en el amor y la atracción y no en la atracción y el juego. Yo quiero que gane Rublev. Pero pienso que Demiñaur más cerebral lleva todas las de ganar. Cuando Rublev es pura pasión. Y ya lo dije, está muy loco. Y en principio, hazlo las tardes como esta. Labor fijada, realizada. Vino, divertimento en soledad, más cerveza. Y luego, seguir adelante con el blog de Luna, que estos días está presentando ternura y derrota. Aunque todavía no he visto nada que ella haya emitido. Yo hasta el mes que viene no volveré a leerlo porque este mes los gastos han sido excesivos y como el mes pasado. Como en el mes pasado. Pero tengo verdaderas ganas de tener ese librito entre mis manos para sobrayarlo. Porque conocer ya lo conozco. Por cierto, esta mañana volví a escuchar a Laura Rodríguez. Una supuesta periodista nicaragüense que detesta a Leticia Ortiz. Entrevistando a un astrólogo que todo lo de Leticia y su marido lo deducía de la triada personal. La posición del sol, la luna y el ascendente durante el nacimiento. Y me quedé anonadada. Porque todo le casaba a él con el odio de ella. Cuánta envidia despierta Leticia. Esto empieza a parecerse a un cuento. Y regreso dos horas y media después. Ganó de mi ñaur. Y me escribió Sara de la óptica contándome una milonga que di por buena. Porque si las gafas se rompen tendré que volver. Al final conseguí que no me llamaran y que me escribieran y guardo los correos. Pero le dije la verdad. Que me adapté a los cristales y que estoy contenta porque... Veo. Como aquí. En el blog de Luna. Esa fotografía fantasmagórica. Supongo que es por la lomografía que ella consigue esos efectos. Ha vuelto a casa. Pero no sé qué quiere decir cuando dice que le gusta estar entre las páginas de la gavia. ¿Cómo evitar babosear cuando has bebido? Esa es la cuestión. O no. O la cuestión es cómo evitarlo cuando aún piensas beber más. Esto todavía eran unas vacaciones. A Luna le quedaban tres meses en Niza. Y cuando vuelve aparece una monatrista en su blog. No sé cómo logra esos efectos. Y de nuevo días más allá, Luna se dirige al señor Perseo en modo anónimo. Él le decía, a veces el rezo como el miedo son la mera constatación de nuestra existencia. Nunca dejes de creer en algo. Le quedaban esos tres meses para estudiar y sacar las mejores notas posibles. Y poco después, Luna escribe su epitafio particular para la revista Salamandia que su madre creó y que ella parece que sentía que ripalizaba con ella en afectos. Y aquí de nuevo, esta semblanza es sublime. Todo el tiempo se me hace difícil situar a Luna en su edad porque ella es mucho más profunda que yo. Que entonces con su edad lo era y que ahora con mi edad lo es. Con Salamandia, Luna tuvo una relación difícil pero parece que acabó por amarla. Quizá porque su madre la amaba. Y dice, no soporto la idea de no haber podido asistir a su funeral. Título, Salamandia Estid. Y yo no vendré ni mañana ni pasado y el lunes está por ver. He subido de peso una barbaridad y como sea tengo que intentar hacer dieta. Lo puedo conseguir o no, pero al menos tengo que intentarlo. Creo que como porque siento hambre emocional y porque el aripiprazol la despierta. Pero aún faltan bastantes días para que me encuentre con la psiquiatra y le pida que me vuelva a recetar Zonegram. Ella me dice que lo puedo tomar sin problemas. Se supone que ayuda al control de los impulsos. Pero a mí me jode la hostia depender de algo así para controlarme. Y ya va.